Señorita, este café es una porquería. Yo le pedí un café con bastante azúcar. ¿Eres sordo o qué? Con nada de azúcar. Con nada de azúcar. Ya se lo traigo. Aquí tiene su café. Gracias. Señorita, este café es una porquería. Yo le pedí un café con bastante azúcar. ¿Eres sordo o qué? Bueno, el error es mío, señor. Discúlpeme, ya le traigo otro café. Este corre por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? Pero seguro aquí no ganas nada. Tú no puedes ni pagar un café. No me quejo, señor. Tengo dos trabajos y con eso puedo mantener a mi familia. Ah. Y si no te pagan lo suficiente porque tú das el 100%. A mí me encanta tratar a las personas como me gustaría que me traten a mí. Permiso, ya le traigo otro café. Ay, señor, ¿qué es usted aquí? Yo soy dueño de este restaurante. Y el otro día te puso a prueba y tú harás la indicada. ¿La indicada? Sí, necesito una mano derecha de administración. Y ahora serás tú. ¿En serio? Vamos. Gracias. Hola. ¿Tú eres la persona que llamé esta mañana para arreglar la cerradura? Ah, sí, sí, soy yo. Ya está arreglada. Bueno, con permiso. Espera, necesito arreglar la cerradura de mi habitación. Pasamos. Bueno. ¿Cómo vamos por acá? Bueno, esto ya está listo. Chévere, aquí tienes tu pago. Ah. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Amiga, pero si sabías que era un ladro, ¿por qué no caíste, no? Amiga, porque lo enseñé que con esfuerzo también se puede ganar dinero. Vamos a esta mañana. Chico, no puedes tener cuidado. Oye, coche, pero estás atravesada. Bueno, pero es que estoy intentando llevar las bolsas del mercado. Bueno, pero hazlo para allá. Están en todo el medio. Están en todas esas demás. Parece una pelota. Pero es que no... ¿Cómo que una pelota? Tú no puedes respetar que estoy embarazada. No, no respetaba, no, hermano. Disculpa, son secretos cosas. Ella no es mi esposa. Y yo no soy hermano tuyo. Vete aquí. Vete aquí. Oye, gracias, de verdad. ¿Quieres ayuda? Ay, sí, es que... Yo vivo aquí mismo, en el edificio que está en la esquina. Vamos, yo te llevo. Mi papá. Ay, gracias, de verdad, de verdad. Vamos, yo vivo aquí mismo. ¿Todo bien? Sí, jefe, todo excelente. Muy bien. Es ella que no quiere hacer tu trabajo. No, eso no es así. Lo que pasa que mis mamás me contrataron por hacer la camarera y me están colocando para cocinar, para lavar los baños. O sea, no puedo hacer todo. ¿Sabes qué, Adrián? No sabes hacer tu trabajo. Estás despedido. Vete aquí. Mira, Ana. Yo sé que tú eres la que lleva este espacio en pie. Quiero que seas la nueva gerente. ¿En serio? Sí. Confío en ti. Be... No. 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 Gracias por ver el video.